Este proyecto quiere mejorar esta plaza, convertirla en plaza, para que se convierta en un punto de unión entre los barrios de Ojudmendi, Arana y Salburua. De esta forma se generaría en esta zona solo dos carriles en continuidad con el bulevar que continúa hasta Salburua y se quedaría completamente libre de forma peatonal toda esta zona delante de las tiendas y el restaurante. El objetivo es sencillo, acabar con esta imagen de carril de incorporación autopista y convertirlo en la continuación del bulevar de Portal de los Rehambas. Gracias por ver el video.